Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien hoy. Hoy sí que es un día tan bonito para lavar los trastes hoy. Hoy será el día que yo pueda lavar mis trastes. A poquito, a poquito, a lavar mis trastes. A poquito, a poquito, a lavar mis trastes. Mi vecino está naciendo. Cuido en su casa. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene con uno esta gente? Sí, estoy aquí lavando mis trastes. Para hacer las cosas bien. Gracias a todos. 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 Para qué está molestando, está molestando la vida de mí. ¿Qué le pasa? ¿Quién en julio? ¡Ay, fof, fof, fof! ¡Ay, fof, fof, fof! Es bueno estar bien como uno hace las cosas. También para todo el mundo, sí, sí me entiendes, sí, qué bueno. Estas cosas tan maravillas de Dios también. La cosa maravilla de Dios tan bonita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lavando, mientras estés aquí. Para tener las cosas bien. Las cosas bien. Sí, sí, sí. Estoy aquí. Lavando mis trastes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy aquí. Limpiando mis trastes. Sí, sí, sí. El amor es tan bonito, es tan maravilloso, el amor que Dios tiene. Que Dios tiene que ver si lo conoce, su vida y su mente ya. Que Dios tiene que ver sin todo. Las cosas bien, y a mí me gusta tener las cosas bien, como todo, sí, a tener. Las cosas bien, como todo mundo, sí, 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 espero que todo esté bien. Que siga siendo las cosas bien, espero que todo esté bien para todos. El mundo sí. Limpiando mi traste. Es aquí que estoy, limpiando mi traste para tenerlo limpio. Sí, sí, sí. Es bueno tener los trastes limpios. Sí, sí, sí. 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 Sí, eles. Sí. 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 navidad feliz 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 Navidad Para todos Buenos días La Navidad Feliz Navidad Es bella Porque se usa Para todo Para la familia Día para los amigos, para todos, sí, 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 la Navidad es bueno. Para todos, el mundo, sí, es bueno la Navidad, es bueno la Navidad. Para todo el mundo, así que es más cosa que se puede hacer. Ya tú sabes, no, que el amor es bueno para todo el mundo. El amor es tan maravilloso para todo el mundo. La Navidad es tan bonita, la Navidad es tan bonita. Que se haga bien la Navidad. Que se haga bien la Navidad. Es bueno que la Navidad seas bueno. Sí, sí, sí. La Navidad es tan bonita. La Navidad es tan bonita. La Navidad es tan bonita. Yo he terminado aquí, lavando mis trastes. Eso sí que es, las cosas bien. Se haces bien las cosas, las cosas bien. Y así que se hacen las cosas bien. Gracias por mirar este video tan bonito. Con la Navidad. Con la Navidad pronto aquí para todos. Gracias por mirar este video. Muchas gracias. Los vemos después. Para la próxima. Bye. 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 Bye.